Hablar de Linda Caicedo es hablar de la figura que tiene Colombia ahora y hacia el futuro. Con sus goles llevó al país a grandes logros este año, pero su mejor momento lo vivió en el Mundial Sub-17 del Aire. Gerson, sí, porque allí fue declarada la segunda mejor futbolista del torneo orbital. Y para que no quedaran dudas, Glob Soccer la distinguió entre las dos mejores jugadoras del planeta en este 2022. ¿Qué se nos va? Mejor jugadora del mundo juvenil, mejor jugadora de la Copa América y tercera máxima goleadora del Mundial Sub-20. Estos son solo algunos de los reconocimientos que recibió Linda Caicedo luego de una increíble temporada. Creo yo que lo que fue Copa América, el Mundial Costa Rica y ahora último que es como primera vez que se llega a una final de un Mundial. Entonces he sido partidaria de esos tres momentos de selección. Siempre soñé en poder llegar, en representar a mi país y bueno, que este año se me haya dado de esta manera ha sido genial. El 2022 dejó una experiencia que vale oro. Linda jugó un sudamericano juvenil, una Copa América de mayores y dos mundiales de fútbol. Además de la Liga Colombiana con el Deportivo Cali. Bueno, la verdad es que muy feliz. Desde niña lo soñé. Siempre quería llegar a la selección, poder lograr grandes cosas y obviamente que los profes me hayan dado la oportunidad, no solamente en la selección menor, sino en la mayor. Me ha hecho crecer no solamente como futbolista, sino como persona. Entonces vivo muy agradecida por el año que acabo de dar y espero obviamente seguir mi selección. En el futuro aparece otro Mundial, el de mayores, que será en Australia y Nueva Zelanda y se proyecta como el gran reto que tendrá Linda y la selección nacional en 2023. Por el otro año espero obviamente poder estar ahí y seguirme preparando. Siento yo que igual es un torneo muy importante donde están las mejores selecciones del mundo, donde cada equipo tiene como su jugadora más destacada. Entonces por nosotras obviamente queda prepararnos y poder ir a hacer un excelente Mundial. Sobre su próximo club todo es una incógnita. Mucho se ha hablado de clubes europeos como el Manchester City o el Barcelona, pero no hay nada concreto. Creo yo que siempre el sueño mío ha sido poder salir al exterior. Espero que se me dé seguir derrochando mi fútbol, seguir creciendo como persona. Entonces sí, espero también que el fútbol de mi país siga creciendo. Linda Caicedo, la futbolista que en 2022 fue presente, que promete mucho futuro y que ya es referente del fútbol colombiano.